Bueno, vamos a llamar a Liany para felicitarla. Buenas tardes. Buenas tardes, Liany. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Te habla Ito Bisonó? Hola, ministro. ¿Y cómo están tus dos hijas, Alma y Abril, verdad? Sí, bien, bien, gracias a Dios. Casi me da un infarto. ¿Y por qué? No, porque digo yo, el ministro. Vamos a llamar entonces a Mabel de Olio. Yo la estoy llamando para felicitarla por el Día de la Madre, también en nombre de Luna. Oh, muchísimas gracias. Bueno, espero que la pasen bien y que disfruten su día. De corazón se lo agradezco y gracias por tomarnos en cuenta. No, no, ustedes se lo merecen. Ahora vamos a llamar a Rosa Enrique. Trabaja en comunicaciones y está aquí desde el año 2005. Que estamos más o menos igual porque yo tengo también tres hijos y un nieto ahora. Feliz a usted con su nieto para arriba y para abajo cuando está para allá, para Jarabacoa. ¿Y el nieto tuyo y tus dos hijos son tocallos míos? Uno sí, se llama Víctor, así mismo. Ay, mi nieto, pero qué alegría y qué satisfacción me da oír su voz que usted... Saque ese tiempecito para llamarme y felicitarme. No, 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 no ¡Gracias!